El 18 de octubre empieza segunda B, y tercera, y antes de eso habrá que hacer un vídeo explicando cómo funciona todo. Pero antes de eso, es decir, hoy, habrá que hacer un vídeo explicando cómo funciona el fútbol. Porque sabéis que cada año las reglas del fútbol cambian, se añaden nuevas reglas, se modifican otras, se eliminan otras, y como cada año, aquí en el canal, llega un viejo amigo para explicaroslas todas. Un viejo amigo, muy confiante del canal, Un poquito cabroncete, que a veces ha hecho de las suyas, pero que al final trae cada año las nuevas reglas del mundo del fútbol aquí a este canal, para que todos vosotros, tanto en primera, como en segunda, como en segunda B, como en tercera, como en las ligas regionales, sepáis a qué se juega esto. Así que vamos a darle la bienvenida a... Rafa Árbitro. Tío, ¿cómo suena tú? Vete. Me voy, me voy. No se ve, eh. Ahora sí. Vale, y Rafa Árbitro, como siempre, con ayuda de mi atuendo de cuando efectivamente era árbitro, va a explicar las reglas que entrarán en vigor, bueno, que ya han entrado en vigor a partir de la temporada 2020-2021, no solamente las reglas pro-Covid, las reglas que dicen que se pueden hacer cinco cambios ahora en alguna de las ligas, sino las reglas definitivas para siempre en el mundo del fútbol. Así que nos marchamos al área... Y las contamos. Este palo, cuidado, eh. Cuidado porque... Así que lo cambiamos, eh. Lo cambiamos y lo podríamos poner a partir de ahora, con las nuevas reglas, que entran en vigor a partir de 2020-2021 de hasta cuatro formas. Esto ha sido así desde hace muchísimos años. Los palos, como ya os dije hace mucho tiempo en una de las explicaciones de reglas del fútbol, pueden ser de forma rectangular, cuadrada, redonda o elíptica. En este caso esta es redonda. Vosotros podéis pensar, los palos cuadrados o los palos rectangulares, muchos de ellos famosos en alguna que otra final europea, que impidieron a equipos, pues, acabarse llevando el triunfo, porque como os expliqué en aquel vídeo, no rebotan de la misma manera. Están perfectamente homologados, son perfectamente utilizables para la práctica del fútbol y desde esta temporada no solamente serán utilizables los palos cuadrados, elípticos, rectangulares o redondos, sino que también se podrá utilizar una combinación de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Según entiendo yo, interpreto las normas, al final cada uno las interpreta de una manera, estamos hablando de que podríamos tener aquí un palo cuadrado, un rectángulo redondo y otro palo cuadrado. Fácil, fácil. No creo que se pueda poner un palo redondo, otro palo elíptico y un larguero rectangular. Eso no lo creo. Aquí estaríamos hablando un poquito de Barrios de Somo, geometría al poder. No lo creo, pero cuando dice una perfecta combinación de todas, imagino que se refiere a que los palos sean de un tipo y el larguero de otro. Espero que solamente por los loles, venga un equipo de fútbol de primera división y diga, los palos cuadrados y el larguero elíptico. Solo por probar, sabemos que homologado y legal es. Jugador, metrime la pelota. ¿Esto no ve que con esto no se puede jugar? Esto infringe las normas de hinchado reglamentarias estipuladas por la FIFA y la International Board. Esto supongo que un árbitro no se lo diría a un jugador, pero es lo que le tendría que decir. Vamos, que el balón está deshinchado. Con esto no se puede jugar. Lo vais a ver. No sé si lo vais a ver, pero... Pero con esto no se puede jugar. Hasta el día de hoy, en el punto exacto donde el balón había perdido las atmósferas reglamentarias para jugar, en el momento en el que el balón se había pinchado, se tenía que llevar a cabo un balón a tierra, un bote neutral, justo desde ese punto donde se había pinchado la pelota. En cambio, ahora es el árbitro quien puede decidir dónde y cuándo se llevará a cabo ese balón a tierra. No tiene por qué ser exactamente en este mismo punto. Y sobre el balón a tierra, sobre el bote neutral, hay otra norma que dice, ya sabéis que las reglas del bote neutral cambiaron hace muy poquito tiempo, que el jugador que no respete la distancia de 4 metros en la realización de un balón a tierra será amonestado. Como sabéis ahora mismo, el balón a tierra, el árbitro lo entrega al futbolista del equipo que, digamos, tenía ventaja en ese momento o legítimamente era dueño del balón. Entonces, el equipo rival tiene que estar a 4 metros, porque si no, amonestación. Esto es expulsión, pero no tengo amarilla. Pero va, está todo muy bien. Todo mal, todo mal, pero os lo imagináis. Vale, vamos a hablar ahora de la regla del penalti, que seguramente, junto a la del fuera de juego, es la que más ha cambiado, sobre todo en el apartado de las infracciones a la hora de tirar o parar un penalti. Y para hablar de un penalti, lo primero que voy a hacer es tirar uno. Esto no tiene nada que ver, pero voy a tirar uno y voy a intentar darle al larguero. Vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Impresionante, larguerazo. Calidad, calidad maestra. Penalti. Infracciones de lanzador e infracciones de guardameta. Desde el día de hoy o hasta el día de hoy, como sabéis, si el guardameta cometía una infracción y él paraba la pelota, es decir, si por ejemplo se adelantaba o cometía cualquiera de las infracciones que puede cometer un guardameta en el tiro de penalti y paraba el balón, ese penalti se repetía. Hasta la fecha de hoy, a partir de hoy, eso va a ser un poquito diferente. Si el guardameta comete una infracción, por ejemplo, la más común, adelantarse a la línea de gol y el lanzador tira el penalti, le da al palo o lo echa fuera, y la infracción del guardameta no ha tenido nada que ver, es decir, no ha influido para nada en que el lanzador por sí mismo haya echado fuera la pelota, el balón se considerará fuera y sacará el portero de puerta. ¿Por qué? Porque es un poco injusto que, por ejemplo, si el guardameta se adelanta y el atacante tira el balón tres metros por encima de la portería, que se repita, porque no ha influido absolutamente nada. ¿Tú qué opinas? Pues... Es justo, ¿no? Yo creo que sí. Es justo. De todas formas, si el lanzador tira y el portero la para adelantándose o cometiendo cualquier infracción, obviamente se repetirá el penalti, pero con la novedad de que no se amonestará al portero. Tan solo se le advertirá en caso de repetirlo, en caso de adelantarse dos veces, sí que se le amonestaría. Esto sucedió ya... A ver si lo sabes tú en qué partido. Es muy, 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 muy friki. Fue en un Benfica-Red Bull-Salzburgo de Youth League de este mismo año, de esta misma temporada. No sé si fue el portero de Benfica o el portero del Salzburg, creo que fue el del Salzburg, que se adelantó tres veces. No. Se adelantó dos veces. La primera la paró, se repitió el lanzamiento de penalti, no se le dijo nada, se le advirtió tan solo. La siguiente se volvió a adelantar, volvió a parar el lanzamiento. El árbitro le amonestó. ¿Y a la tercera qué crees? ¿Que hubo gol o que no hubo gol? Yo creo que se adelantó y lo expulsaron. Pues no. Lo paró reglamentariamente y el tío del Benfica, es que creo que era Benfica o León, no sé, se quedó con una cara de tonto por fallar tres veces el penalti. Bueno, pues si veis esta cosa tan rara a partir de ahora en vuestra liga de barrio, ya sabéis cómo funciona la norma. Ahora bien, la cosa cambia en caso de que haya varias infracciones a la vez. Vamos ahora a imaginarnos el supuesto de que el lanzador adelanta, por ejemplo, la pelota, comete una infracción y el portero se adelanta un par de pasitos y comete también infracción. Es decir, los dos, tanto el lanzador como el guardameta, están haciendo una cosa mal y están cometiendo falta. ¿Qué pasa si el lanzador chuta cometiendo una infracción y el portero para el penalti? El penalti se elimina, no se repite y se amonesta al lanzador y a guardameta, a los dos. ¿Qué pasa si el lanzador comete nuevamente esta infracción, mete el penalti y el guardameta, a pesar de que se haya adelantado, no puede pararlo? Bueno, el penalti se anula, no se repite el lanzamiento, se amonesta al lanzador y se ejecuta un tiro libre en directo, una falta indirecta, dentro del área a favor del portero. Es uno de los cambios más grandes y más llamativos que tienen en cuenta en estas normas con respecto a los penaltis. Y por último, el más raro de todos es que se anulan en los lanzamientos de tandas de penaltis las amarillas. Por ejemplo, si Alex ha visto una amarilla en el minuto 97 y tiene que tirar un penalti y sucede lo que acaba de pasar, es decir, que mete el gol haciendo uso de una infracción, el árbitro le amonestará pero no se le acumulará la amarilla que tenía ya en el partido. Quiero decir, tendría solamente una amarilla, es decir, no quedaría expulsado y en caso de volver a repetir lanzador podría volver a tirar. Así que básicamente esto es todo y vamos ahora para acabar con una norma muy curiosa sobre la cesión al portero. Vamos para allá. Lateral, te la levo y me la pasas con la cabeza. ¿Qué dices? Portero, no te preocupes, coge la pelota, repite el saque y volvemos a empezar. Lateral, está muy bien, no pasa nada. Así que otra nueva norma es lo que acabáis de ver. Si un portero en un saque eleva la pelota para que un compañero se la pase con el pecho o con la cabeza y el portero la pueda coger, normalmente sería cesión, es decir, sería un libre indirecto en contra del equipo del portero dentro del área. No obstante, ahora con el cambio de norma esto no se producirá así, sino que el árbitro lo primero que hará será advertir, avisar al portero y al lateral y decirles, oye, chavales, no ha pasado nada, lo repetimos, no volvemos a cometer esa infracción porque si volvemos a cometer esa infracción sí que será un tiro libre indirecto. Es más o menos lo que sucedía antes con el saque de puerta y la recepción dentro del área. Ahora, como ya sabéis, se puede recibir un balón desde el portero del saque de puerta dentro del área. Antes no se podía, pero cuando se cometía normalmente siempre se avisaba en lugar de llevar a cabo ese libre indirecto. En caso de repetirlo, sí que se llevaba a cabo el libre indirecto. Hay más normas, como alguna con relación al fuera de juego y a las manos voluntarias, alguna con relación al VAR, alguna que otra más sobre los penaltis, pero si queréis, dejáis un buen like y en el futuro lo repetiremos. Así que le voy a pasar el testigo a mi compañero Rafael Normal y nos despedimos. Bueno, pues más o menos estas han sido las novedades del reglamento del fútbol 2020-2021. Como os digo, hay más, hay algunas poquitas más. No ha sido exactamente un año de muchas novedades. Seguramente la mayor novedad ha sido, lógicamente, las obligadas por el COVID que dice que se pueden convocar a más futbolistas, que dice que se pueden hacer un total de cinco cambios. Ya sabéis, normas cogidas con pinzas porque cuando toda esta situación cambie, obviamente, se van a eliminar para siempre, pero no deja de ser curioso que hayamos vivido una época donde los equipos pueden hacer hasta cinco sustituciones en tres ventanas de sustituciones diferentes. Es una pena, como os dije, abandonar este sitio. Dentro de muy, muy, muy poquito tan solo vendremos ya pues una vez al año prácticamente a grabar este tipo de vídeos de reglas. Es un avión, ¿no? No, era un tipo de ratoncillo que este que estaba parado ahí. A ver, que se quedó hace algún ratoncillo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, pues eso, que ya le queda poco a esto y que ya le queda poco al canal para cambiar, para hacer nuevos contenidos, nuevos formatos diferentes, más vídeos a la semana, miembros, de todo. Así que suscribíos porque el cambio va a ser gordo y en cuanto se pueda intentaremos viajar para no perder la esencia en ningún momento. Dejad un like y nos vemos pronto. Hasta luego. No se puede jugar con esto. ¿De acuerdo? Esto infringe las normas de... hinchación del... Hinchación del... Como... Típico montaje. ¿Así, no? Sí, sí, pero... O sea, pero pegándole. Vale. Hinchación del... No, no, no. Todo lo contrario. ¡Bravo! Ya está grabando, ¿no? Sí. Vale, va, ya. Cuando quieras. Vale. Ah, vale, vale, te dio a la cerca. Yo pensaba que iba afuera. Bonus track. Lo que veis ahí son telarañas. O sea, que cuando se dice la expresión quitar las telarañas de la escualda es 100%. Literal, ¿eh? Vamos a quitar.